Rancher aquí, vale Cuidado que van a salir a por nosotros ¿Qué color tienes? Amarillo, estoy muerto Dame palito Palito, bajo ¿Tenemos que tapar palito? No, dame palito, por favor Muchas gracias, ponen un ratito que no te sigan andando Uno, solo, uno solo, Rina Solo uno, perdón Únicamente a frente mío, cubrir ángulos Acordaros que por carretera está subiendo Eagles Está subiendo los ranches por derecha Bien, Neider Pasa, cruza, Neider, cruza, Neider Bien, escuchar, los que estamos aquí Aula, hay dos puertas Derecha y izquierda Uno entra Uno cubre la escalera Y otro buscar en la zona No hace falta que estamos todos desperdigados como un puta cucaracha loca ¿Vale? Chicos, entrar y cubrir una por atrás Y cubrir una por atrás Cuando pasemos Aula, uno mirando para atrás Si alguien cruza aquí, dispara ¿Vale? Y los que estamos dentro buscamos Replegamos Nos juntamos todos ¿Vamos a buscar sobre todo los demás cubrimos? ¿Quién es vuestro sanitario? ¿Quién es vuestro sanitario? Yo ¿Tú? Chaval Pero avisa a los míos, por favor Detérense un miedo Ranger, Ranger ¡Curad al sanitario! Muy buenas a todos Yo soy Andy Y hoy os traigo más de una gameplay Aquí hoy en el campo Omaja Un campo que ya sabéis Todos los que estáis en el canal Que es un campo difícil Un campo complicado Muchas misiones Hoy hemos venido un equipo bastante grande Un equipo guapo Vamos a probar aquí Iré con la Odin Una preparación de MLQ Tactics Ya sabéis Tenéis vídeo en el canal sobre esto Y aquí estamos Campo Omaja Ya sabéis chavales Apoyar al canal Dar like Suscribiros Siempre estamos haciendo sorteos Estamos haciendo de todo Y dentro vídeo Tapio cuáles Acá no hablan Váyan Abla Ah perform Capito Facторы S Dos Tu Es Distú Si Tu Pasas Claro mal Saud An kommun C � seguimos la misión, seguimos la misión cubrir, cubrir arriba, arriba, de ropa, arriba, a la izquierda que me mato que me mato lo dejamos para allá o lo dejamos aquí hay que ir a buscar el otro aquí hay pista para buscar otro tengo la cubrir, cubrir, no dejes de cubrir primero dígito Panta P-1, B-22 rápido, saca plano vale, la escalera está aquí es delante de la escalera venga, seguimos la misión vale, aquí no es mirar otra vez el mapa aquí que tenemos fácil para guardarnos para guardarnos miramos el mapa, miramos el mapa aquí miramos el mapa aquí otra vez aquí vale todos los demás, todos los demás controles es que, es que venga, a base, volvemos a base lo tengo espera, 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 espera se han quedado con los otros papeles espera, espera era 1-3, el tercer código era 1 el otro B pues dale, abre esos dos mapas aquí rápido abre esos dos sobres, tenemos la cámara de gas aquí segundo código 6, 6, 1, B falta el primero no, el último es 1 ese es el segundo, el tercero es 1 3 3, 6, 1, B picar, picar, me falta mano apunta 3 6 1 bravo suerte tiempo restante dentro de cámara rápido, rápido, rápido 40 segundos, rápido caja roja, caja roja, caja roja caja roja caja roja, caja roja es esto, es esto no abrir rápido las cajas abrir cajas aquí, venga fuera de aquí explotará la cámara fuera que explote la cámara fuera que explote la cámara fuera, fuera, fuera 3 segundos todos fuera se accionará otra vez bien bien accionada, ves, ya no puedes pasar rojo, ranger, ranger rojo rojo solicita misión vale dime qué misión ha habéis hecho recogido los sobres y tenemos esa ya pero de 12 de vuestro color lo habéis conseguido ya creo que sí que es el código 3 y 12 planta 0 copiado rojo vamos allá ok cambio corto amarillo es enemigo amarillo es enemigo amarillo hay que darles amarillo está muerto aquí este muerto levanta la mano si no está muerto levanta la mano tenemos contacto delante ok cubro cubro recto mirar puerta derecha cuarto dale para la hora está preparado está preparado apagada 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 ahora eso se ve ¡Oh! ¡Meo! ¡No hay! ah muerto pero no es nada muerto amarillo muerto amarillo muerto amarillo muerto cuelos rojos siempre rojos estamos? vale, volvemos a Porcho porque eso no responde uno por aquí entonces tú y este volvemos vamos por aquí no? si por ahora pues tiene que ser ahí en Porcho